Francisco de Goya fue una persona que supo plasmar aquello que le rodeaba, siendo además un magnífico cronista tanto de guerra como de lo cotidiano. Si dicen que Mariano José de Larra fue uno de los pioneros del periodismo decimonónico, Goya, algunos años antes que nuestro Figaro, ya representaba en su obra las imágenes de una España compleja con un gran número de matices. De aquella España no dejan de impresionar la expresividad que se refleja en los rostros que Goya recogió en sus trabajos. La ira, la rabia y el miedo se muestran con gran realismo e incluso cuando las imágenes son vestidas con otro tipo de elementos. No sé qué sería de Goya hoy en día. Tal vez lo neutralizasen y le tapasen de todo circuito mediático debido a la rotundidad de su mensaje o tal vez le diesen un pequeño espacio como en verso suelto, siempre y cuando no moviesen muchos los cimientos del sistema. Lo cierto es que Goya murió alejado de España en burdeos y la repatación de su cuerpo años después de su muerte fue un proceso lento y lleno de dejaciones. Lamentablemente esta costumbre, la de dejar de lado a las voces que pueden ayudarnos a tejer un camino distinto se sigue aplicando en España. Y tenemos que ver día sí día también como el altavoz mediático nunca lo tienen las mentes lúcidas y críticas como la de Goya.